Si tú creías que las bestias solamente se podían enamorar, pues estás muy equivocado, porque los panaderos también. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen. Aquí les traigo la historia de The Baker and the Beauty. Así como lo oyen, el panadero y la superestrella, que obviamente es la bella. ¿Entendiste? Vamos a empezar con las actuaciones de Daniel como el panadero que vive una vida normal, tiene un gran corazón y está muy alejado de la fama. No a Hamilton como la supermodelo estrella, famosísima, empoderada y empresaria. Que está harta de la vida de los ricos y le gusta entretenerse con los mortales como nosotros. Mateo, el hermano menor de Daniel que quiere ser cantante y también DJ, aunque la voz no le ayuda mucho. Los papás panaderos de Daniel, estos señores super carismáticos, agradables, muy cubanísimos ellos. La hermanita de Daniel, que por supuesto es la más inteligente de todo el grupo, le gustan las matemáticas y lo demás. Por último tenemos a Vanessa, la novia de Daniel que obviamente se va a convertir en exnovia si no hubiera historia. Además para mí es el mejor personaje, me encanta. Vamos con la historia, esto se sitúa en Miami, si allá en los Estados Unidos, exactamente en la calle 8 donde están todos los cubanos. Daniel está de aniversario con Vanessa y tienen una cita, en donde ya Vanessa le estaba insinuando claramente que se tenían que casar y tener hijitos. Esto a Daniel le incomodó un poquito así que mejor prefiere ir al baño a ventilarse y aclarar sus ideas. Es donde conoce a Noah Hamilton, que sin querer queriendo le da un consejo y le dice que no se case si no está seguro. Lo que no esperaban estos dos y por supuesto Daniel es que a Vanessa no tenía que pedirle nada porque ella era quien le iba a pedir matrimonio a Daniel. Tomó la delantera, todos estaban a la expectativa, grabando con sus teléfonos cuando Daniel le dice que no. Vanessa sale de ahí enojadísima y como Noah vio todo lo que pasó y un poco fue su culpa, invita a Daniel a una extraordinaria noche que nunca va a olvidar. Es donde los paparazzi que siempre perseguían a Noah los captan pintando una gigantografía de la imagen de Noah con su cara que está puesta en uno de los hoteles de su papá. Y como el papá no le había pedido permiso a Noah para usar su imagen, pues ella estaba de berrinchuda haciéndose cuernitos y bigotitos. Mientras tanto Vanessa en su casa llorando, creyendo que Daniel también estaba igual de deprimido. Esa misma noche Noah está en una fiesta con Daniel y él piensa que todo va a ir muy bien hasta que aparece el manager Luis y le rompe un poquito la burbuja. Diciéndole que él no pertenece a ese círculo social y que ella solamente se está divirtiendo con él porque suele hacerlo con otros. Así que el Daniel muy enojado se va corriendo a su casa. Y como la calle 8 está bastante lejos, pues ya llega de madrugada a media mañana. Donde la gente ya está haciendo fila en su local para comprar pancito y otras cositas que venden. La pregunta es ¿por qué tanta gente si antes no tenían esa cantidad de gente? Era porque Noah había puesto en sus hashtags el nombre de la panadería y sus fans habían ido por lo recomendado. Es donde Vanessa se entera de lo que realmente pasó y va a buscar a Daniel para enfrentarlo. Pero otra que también va a buscarlo es Noah. Y lo encuentra antes que Vanessa, así que hablan acerca de todo lo que le dijo Luis. Y que sí, a veces le gusta conocer gente por diversión, pero que esta vez quiere ser su amiga. Ay sí, solo su amiga. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya un poquito más tarde después de hablar con Noah, habla con Vanessa. Ella también le pide una explicación. Pero él de verdad le aclara que no quiere volver. A lo que Vanessa insistente, pues le dice vamos a tener una cita, te voy a esperar tal día a tal hora. ¿Y ustedes qué creen? Pues ese mismo día, a esa misma hora, se iba a celebrar el cumpleaños de Noah Hamilton. ¿Y a dónde creen que fue Daniel? Por supuesto que al cumpleaños. Así que Vanessa plantada. La decepción. La traición. La fiesta estuvo espectacular. Pero lo más especial fue el besito que se dieron al terminar la noche. Y ya no tengo que decirles qué pasó después, ¿no? Es donde Daniel empieza a vivir la vida de Noah. Si ella viaja, él va con ella. Si ella tiene un evento, él la acompaña. Si tiene una entrevista, él está ahí. Pues ahora están en Puerto Rico. Y Daniel se da cuenta que le gusta hacer videos de comida. O sea, quiere ser youtuber como nosotros los mortales. Mientras tanto, en los Miami's, pues Vanessa ahora es la representante de Mateo. ¿Se acuerdan que quería ser cantante? Aunque él, un poquito que la riega. Pero si quiere tener éxito, tiene que hacerle caso a Vanessa. Volvemos a Puerto Rico. Y Dante y Noah, quienes guardaban el secreto de su romance, fueron empayados. Entonces, antes de que esto pase, pues mejor Daniel invita a Noah a una cena familiar. Sí, una cena cubana. Las cosas estaban yendo bien cuando empezaron a ir peor. Porque Noah comete la indiscreción de dejar en evidencia que la hermanita de Daniel tiene una novia. Y nadie lo sabía. A la que más le afectó fue a la mamá, quien empieza una pelea con la hermanita. Por otro lado, se armó el problemón porque llega la Vanessa. Muy enojada, reclamando e indignada porque a ella nunca le hicieron una cena familiar. Y para completarla, pues los paparazzis están en la puerta esperando que Noah salga. Como ustedes saben, los paparazzis se enteran de todo y ya sabían que Vanessa era la ex novia de Daniel. Así que la recontra persiguen para que dé sus declaraciones y ella no quiere. Pero, pero, pero le meten la cizaña y le comentan que Noah conoció a Daniel antes de la propuesta. Y que le coqueteó y que tal vez por eso no aceptó casarse con ella. Así que la Vanessa soltó la sopa muy indignada, dañando la imagen de Noah. Daniel que le estaba pasando tan bien, recibiendo hasta regalos de las empresas y compañías solo por ser novio de Noah. Después de las declaraciones de Vanessa, las cosas empeoraron. Incomodaban a Noah en las entrevistas. Estafaron a los padres de Daniel con la expansión de la panadería. Vanessa dejó de ser representante de Mateo. La hermanita de Daniel se pelea en la escuela. Y con todas estas cosas, el padre de Noah quiere quitarle la compañía a Noah. Y la deja mal frente a todos los inversionistas, diciendo que la mala imagen de su hija podía dañar las empresas. Yo no sé qué pasó ahí, pero luego Luis, el manager, tuvo una conversación con este señor. Es donde él regresa a la junta y cambia de opinión. Y decide ya no quitarle la compañía a Noah. Muy extraño. Pero mientras tanto, vemos de que Luis se desvanece y se desmaya. Porque lamentablemente, él tenía cáncer y nunca se lo había dicho a nadie. Ya que quería seguir trabajando como si nada de esto pasara. Para completar, pues Mateo le va a pedir perdón a Vanessa para que vuelva a ser su representante. Y en lo que ella acepta, se dan un beso. Sí, un beso. O sea, besó a la cuñada. ¿Cómo? Y las malas noticias siguen porque después de tanta presión con todo lo que pasó. Noah decide terminarle a Daniel. Cada uno por su camino. Chao, chao, bye. Qué complicado, pero también iba a perder la empresa. Imagínense, era mucha presión el dinerito. Ya en la casa de la calle 8. Las cosas están mucho mejor entre la hermanita y la mamá. Van a organizar sus 15 años. Pero no contaban que por las deudas que tenían. Eso se tenía que cancelar. Es donde la hermanita tiene una grandiosa idea y dice, ¿quién puede tener dinero por aquí? ¿Quién puede tener el suficiente dinero para yo hacer mi fiesta de 15 años? Ah, pues sí, Noah Hamilton. Y como Noah estaba encargada de la fiesta de 15 años, fue un juergón. Hasta invitaron a Vanessa, ya que con eso que es la representante de Mateo, iba a llevar a un productor musical súper famoso para que chequeara el trabajo de Mateo. Y así lo contrate. Ya en la fiesta, pues Vanessa se choca con Noah. Es donde Vanessa prácticamente le da la bendición porque se da cuenta que a ella ya no le interesa a Daniel. Después de 4 años, después que le pidió matrimonio, le dejó el camino libre a Noah con Daniel. Pero la noche sí que fue larga para Vanessa. Y no con el productor, sino con Mateo. Ahora entiendo por qué le dio la bendición a Noah. Ella ya tenía puestos los ojos en otro. Regresando a la casa de Daniel y después de la pachanga, las deudas todavía siguen. Así que ellos deciden vender la casa. Aunque están en un debate, así que se va a decidir por mayoría. En esas estaban cuando Luis llama a Daniel y le dice que Noah se va a ir a Marruecos a grabar una película y él tiene que detenerla. Porque ella sigue enamorada de él. ¡Oh, qué gran descubrimiento! Así que va a buscarla y en el camino, Daniel se entera de que Mateo se había metido con Vanessa. Y empieza la pelea. Bueno, ya después también les da su bendición. Y le pide a Mateo que no le haga daño a Vanessa. Entonces pues, Mateo motivado y con la bendición de Daniel, va a buscar a Vanessa. Lamentablemente que cuando esta abre la puerta, está con el productor. Pobre Mateo, eres un soldado caído. Por suerte, al protagonista, que es Daniel, sí le fue mucho mejor. Al llegar al aeropuerto, pues el avión ya había despegado. Pero ustedes qué creen. Ja, ja, ja. Sí, Noah se había bajado del avión antes. Así que se reencontraron en los pasillos, se abrazaron y se besaron. Y dijeron que nunca se iban a separar. Y eso es bastante cierto. Porque cuando llegaron a la casa, donde aún no decidían si venderla o no. Ellos le dan la gran noticia que se van a casar. Y así termina la primera temporada de Baker and the Beauty. Pero aquí algunas preguntas que siempre nos quedan. ¿Por qué no dejó que Noah se vaya a grabar la película si solamente se iba por tres meses? No es que la iba a perder para toda la vida. ¿Qué pasa con Luis? ¿El cáncer sigue avanzando? ¿Se puede sanar? ¿Lo vamos a perder? Espero que no. ¿Van a vender o no van a vender la panadería? ¿Y si van a vender, a dónde se van a ir a vivir? ¿A Coral Gables? ¿Vanessa se va a quedar con el productor porque lo hace? ¿Por levantar la carrera de Mateo? ¿O lo hace porque de verdad quiere al productor? Esto y muchas cosas más en la segunda temporada. Hasta aquí el video de hoy. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Así no serás parte del Club de los Sapos. Tienen que ver esta serie porque de verdad es muy graciosa. Además que es una serie corta pero entretenida. ¿Y sabían que la actriz principal es peruana? Sí que sí. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Bye.